Andina el presidente Martín Vizcarra dio su primer mensaje de 28 de julio, después de asumir la presidencia en marzo pasado. Andina después de más de una hora y 45 minutos, el presidente de la república concluyó que tiene claro a dónde quiere conducir el país. Mensaje a la nación de Martín Vizcarra 28 de julio, 2018 by Revista Caretas ONSCRIBD aquí la transcripción de las conclusiones de su discurso, estamos trabajando duro para construir el país que anhelamos, estamos emprendiendo las reformas que tanto se reclama. Ya se ven los primeros resultados, el país comienza a recuperarse de la crisis económica, se están reactivando inversiones retrasadas, estamos dinamizando el tan postergado proceso de reconstrucción. Queridos peruanos y peruanas hemos iniciado el camino, pero sabemos que aún falta un buen trecho para tomar el primer respiro, y créanme que estamos dando lo mejor de nosotros en esta tarea. Tenemos la convicción de que juntos podemos construir un país mejor, superando nuestras deficiencias, dialogando y concentrándonos en lo que nos une. Dejemos de mirar al país con los ojos del pasado y emprendamos juntos el camino hacia el futuro que la ciudadanía reclama. Juntos podemos recuperar la confianza y la fe, juntos podemos ganarle a la corrupción y construir un país con una democracia e institucionalidad inquebrantable, juntos podemos transitar hacia el desarrollo con un crecimiento sostenible e inclusivo. Invito a todos los peruanos y peruanas a que dejemos de lado los intereses particulares, y pongamos al Perú primero. Tengan por seguro que vamos a emprender con valentía y decisión, el camino de las reformas judicial y política, que son nuestras banderas. No vamos a darles la espalda, a través del referéndum que hoy propongo, todos los peruanos van a poder ser parte y decidir el cambio que el país necesita. Vamos a tomar esas decisiones relevantes con ustedes. Los invoco a participar de este proceso, por el bien del Perú. Como diría Vallejo, hay hermanos muchísimo que hacer. Construyamos juntos el país que imaginamos, como lo hicieron nuestros antepasados sé que podemos hacerlo, el Perú es grande, y somos nosotros los que debemos hacer que sea un país cada día aún más grande, más próspero y más justo. Más que nunca orgullosos de ser peruanos, el Perú se lo merece, viva el Perú, Loudín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!